usted me dijo a que me voy a traerme una cosa que está allá y yo obedientemente fui a traerlo porque usted iba a grabar con Elisa ese día y me dijo podemos ocupar tu mochila podemos ocupar tu mochila el maletín verde ese sí y es que no es armando mucha ese sí ese maletín yo le dije será que puedo agarrar su maletín pero después lo agarró su mamá ese maletín después lo agarró su mamá con el grupo de Elisa entonces ya luego ya me dijeron de que él sacó un chor mío y se fue al baño y eso no me gustó porque yo lo presté pero su mamá lo agarró después ella lo tenía y ella se lo trajo yo le dije yo se lo prometo cuidárselo pero después como vi que su mamá pero quien vio que él haya agarrado el chor y se haya encerrado en el baño con el chor quien vio, quien dijo yo no, pero su mamá obviamente no la mexicana parece que vio pues sí, pero que diga que diga ya pues está cruzando pajaritos por mi mente algo así la hermana de la mujer la directiva también vio ella y también no se van a ir pues sí, pero alguien que le diga yo vi yo vi que él se cerró con el chor en el baño dijo que dijo que va a decir ajá, cabal no cuenta mire pues de maletín verdad cuando estábamos filmando lo agarró lo tenía usted y lo tenía Jenny entonces ya lo dejé se lo dejé a ustedes es un maletíncito verde vaya eso vaya eso se lo dejé allí a ellos a su mamá y a verdad es que mire nosotros no podemos llevar bien con usted pero es que usted a veces llega como de una manera muy oficiante sí, como que soy muy encimoso yo lo comprendo entiendo yo soy muy soy muy meloso soy muy trato la manera de que creo que por ser miro como son otros creo que trato la manera de ser como son pero resulta que no es igual porque como yo no soy ustedes ustedes se conocen y todo entonces yo pienso que a mí me van a aceptar igual que como se aceptan entre ustedes y veo que no no se puede lo que pasa es que la confianza se va ganando y ellos que son ellos nunca andan haciendo un tipo de cosas que no y nos planos mal y ahora ya ahora no nos trae es cierto gradualmente ahora no nos tratamos bonito tiene que comprender que huele la confianza y otra es que casi todos de primero a chile yo lo trataba que pasó que pasó seco seco tiene que comprender que una es la confianza y otra es que todos casi tenemos no tienen edades y por eso es que somos conocidos y por eso nos llevamos yo con el chile yo con el chile yo con el chile yo con el chile al contrario hay chile que más joden ustedes si miren si el chile fuera otro los acusara de bullying a todos ustedes va chile eso eso no es es yo siento que si si se siente víctima no es disculpa y hacer errores porque somos humanos y todos cometemos errores pero no hay lo más conveniente va pero yo sé que tal vez nosotros no lo conocemos de toda la vida tal vez no tenemos la confianza que detenimos a otra persona que hemos cometido hace muchísimo tiempo pero yo siento que si por ejemplo viene una persona y usted sabe que la persona no mucho le agradó el acto que usted hizo es lo mejor es apartarse y no bromear con la persona y digo yo por eso a veces digo bueno si entonces digo bueno si será que si no le hablo se enoja bueno no no se enoja bueno está bien entonces lo que voy a hacer es solo saludarlo nada más verdad decirle buenos días hola hasta ahí yo más creo que no es por la confianza sino que también tiene que ver mucho la diferencia de edad ah también en el ámbito que se ve ahí yo pues lo único que puedo platicar es con pululo con tío poncho tanto sea apartado no sino que también siento yo de que usted como persona debe tomar un cierto límite lo que más se lo quiere es que con él hablar más con respeto exacto porque igual yo tengo mi gente con que yo bromeo con que yo tengo confianza con todo me llevo bien incluso con todas las mujeres yo les hablo pero tampoco de andarlas abrazando así que mira que no tiene que tener la confianza exacto a veces vienen suscriptores y nos dicen es mucho gusto a ver que nos abrazan si para nosotros los saludamos y hasta ahí uno suele caer en eso en querer acercarse mucho demasiado entonces pues ni modo yo entiendo no puede ser uno se lo imagina que puede ser uno hacerse ya pero no es tan fácil lleva sus años eso ya me di cuenta de eso en varias ocasiones nosotros nos hemos sentido bastante incómodas porque quizás no estamos ni acostumbrados a que venga una persona y nos vaya abrazando que si lo otro y nosotros como mujeres obviamente nos sentimos como acosadas nos sentimos incómodas y no nos decimos por pena o sea por no hacer sentir mal a la otra persona pero prácticamente nosotros siempre lo que queremos es como guardar una distancia con esa persona porque que tal más después hay mal entendido esa persona se puede pasar con uno en el caso mío personal yo lo que lo que estoy haciendo es ubicarme reconocer y pedirles una disculpa sincera verdad por el propósito de que de que no hayan malos entendidos y que parte de eso pues el aprecio que les tengo pues entonces que no haya eso de decir bueno pues este Iván me cae mal o algo así porque de que una relación una amistad me entiendes una cosa que se aclaren las cosas por eso es que estoy haciendo yo esto verdad y lo otro de aclarar también de que Badés y Temprano dijo de que como que le había dicho algo a la Estela y que la Estela hasta había llorado pero yo le pregunté a Estela y dice que lo único que le hizo y pues si se sintió medio incómodo es que le sobó la quijada fue todo le sobó la quijada y fue todo pero dice que ella no ha llorado ni nada pero Daisy o sea aclarar aclarar porque porque así es o sea ella dijo mi hermana hasta lloró de eso pero ella dice que no nomás le preguntó la mamá quien fue que te cosó la quijada y la mamá le dijo ella le dijo fue el señor y eso fue todo pero no es que ella haya llorado ni nada ni que se haya pasado más con ella sino que solo fue la quijada nomás que le tocó fue todo ajá lo que le da lo que se la añade cabal entonces vaya eso es lo más así más serio pero yo hablé con ella le pregunté qué fue lo que te dijo o te hizo Giovanni y me dijo no nada solo me tocó la quijada pues sí pero es pues sí algo ajá que se había que tal vez le había ajá sí pero ajá cabal yo he visto entonces creo que eso es normal incluso una norma un día le dice a mí yo pensaba que eso era una broma vamos ah pero digo vaya lo más serio era eso que digamos que se hubiera sobrepasado con Estela pero Estela dice de que no o sea que sí le doy la quijada pero pues eso no es nada pues ojalá que ya no se vuelva a repetir exacto pero vaya si ya se da cuenta de él que es algo incómodo y que tal vez no es bien visto como no tengo una Hilux verdad dígale porque hija si una si un viejito pasa ahí en la calle con una Hilux y te queda viendo hacia atrás es otra historia entonces va pues sí hay que pues sí va no estoy hablando de que si un viejito pasa en esa calle con una troca tal vez todo pelón y te mira así y te dice mmm hasta más así le vas a hacer ve morada naranjada esto es esto es la diferencia va pero sí o sea lo que yo le dije le dijo a todos ustedes ustedes las mujeres que la que se siente incómoda en el momento que Giovanni haga algo ustedes tienen que decirle Giovanni yo así con usted no bromee por favor respete porque yo soy mujer y guarde su distancia cada quien de mujer y otra consejo de macho y si él no entiende entonces aquí estoy yo así como ahora me contaron yo hice lo que tenía que hacer hablé con Giovanni y le dije la decisión es suya le vamos a dar una segunda oportunidad y yo los conozco a todos y yo sé que todos le van a dar una segunda oportunidad no más de que ahora que ya sabe guarde su distancia con las mujeres y ya que pues ya que ya que bueno el candado también lo aclaramos de que no no y no verdad y no es correcto y no se viva de derecho porque la dueña de la casa es la Gladys y ella es la que va a decir si se pone no se pone un candado ahí yo quiero aprovechar pues para ya que están todos juntos para despedirme de ustedes verdad porque yo me voy mañana ok entonces quería me siento contento que ya me disculparan de cualquier cosa y pues despedirme de todo verdad ok y decirles que que me voy verdad ok bueno entonces gracias por todo yo traté la manera de acercarme entiendes pero te la regó con nosotros los hombres así 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 no nos sobramos si que queremos que si hubiera venido le hubiera dado el beso que le diera hueva armando se lo hubiera dado en el colegio no le hubiera dicho aquí debemos le hubiera dicho hubiera dicho que cosquillita le decía yo lo que le puedo decir tiene toda la noche para pensarlo Giovanni piénselo y pues no sé verdad como le digo yo creo que yo lo conozco a todos y si ya están claras las cosas y usted la tiene clara gracias a Dios aceptaron disculpas y quiero que no tengan un mal recuerdo mío es lo único que puedo hacer ya más para ella pero si le estoy sincero traté de acercarme a usted cuesta si cuesta porque no había dicho nada no había dicho nada y se le dice cuesta es bien insoportable pero Dios quiere todo hablando no 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 todavía me han aceptado y cuesta jajaja 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 como es que lo malo lo atreñame jajaja jajaja le hizo daño a la comida jajaja 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 jajaja